Faltan 5 minutos para la salida y es que aquí somos formales, esto lleva con una... Ahora es de la otra, bien. Con éxito, la representación del ciclo maravilloso, en este caso, con el éxito de ser un líder sólido. Y nada, hoy, hombre, hay 4 o 5 corredores que pueden estar ahí, que pueden ganar perfectamente, ya un poquito a ver cómo me responden las piernas y, sobre todo, que no tenga ninguna avería, tanto como para mí como para todos mis rivales, que gane el mejor y ya está. Sí, señor, sí, señor, un tío honrado, de verdad, no solo un gran deportista, no solo un gran campeón. Bueno, ¿os parece si salimos ya neutralizados? Que el sol está pegando. Así que siempre que la bandera roja esté ahí sacada, vamos neutralizados. Por favor, importante, no adelantar a nadie por las aceras, ¿eh? No adelantar a nadie por las aceras, ¿eh? Íñigo, ¿estamos preparados, Íñigo? Sí, pues comenzamos con la cuenta atrás, con 5, 4, 3, 2, 1, ¡goo! Muchísima suerte, chicos. Vamos, vaya representación de todos los equipos. El Agonía, el Baizo, el Aventura, el Zanbrus, el Carco, el Ziclus, el Marbella, Zicle, el Morbelo, Atalaya, el Triaguar, el Mora Salazar, de Cartamal, Semarélite. Ahí está el panorama también, con una excelente representación. El Grupo Sherman, el Strength Team, el BPI portugués. A todos, muchísima suerte, que disfrutéis. Un gran día de ciclismo de BTT. Bueno, y nosotros ahora aquí, sin cruzar ni nada, que te cito porque en unos instantes, en unos minutos vuelven a pasar por aquí, lo harán todavía de forma neutralizada para un poquito más adelante dar ya la salida real y que comience el espectáculo de los 60 kilómetros de recorrido. Bueno, ya está aquí el vehículo de la Policía Local de Marbella. Quiere decir que pronto tendremos ya vehículos de carrera, la moto que abre carrera y el pelotón. El pelotón con los casi 300 protagonistas que van a luchar hoy por la victoria, por hacer un gran papel en esta tercera etapa de la Vuelta Andalucía de Mountain Bike. Nos quitamos aquí del medio. Miguel, que nos quitamos del medio, que nos atropellan esto. Cuando pase el primero es cuando hay que impulsar. Ya, ya vemos ahí el fondo del pelotón. Vehículo de la Policía Local de San Pedro de Alcántara. Vehículo abre carrera. Vehículo de la tele. Recordar que la semana que viene tenemos reportaje resumen en Teledeporte. Vehículo con el director general de organización. Vamos, neutralizados todavía, encabezando el pelotón Triki del Tram. Quillo Márquez, Carvelo, Urbano. Y aquí todo el pelotón. Muchísima suerte, chicos. Muchísima suerte. Tenéis un día espléndido por delante para disfrutar de un gran día de auténtico, de puro, de genuino MTT. Ánimo, ánimo, muchísimo ánimo a todos, ¿eh? Vamos ahí. Con una sonrisa en la cara se afrontan las rampas mejor. Mucho mejor, ¿eh? Venga, mucha suerte, chicos. Bueno, son 60 kilómetros, 10 y medio de la mañana. Yo calculo... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos!